Es de la película que él pone a conocer a Sven, porque lo que siempre había era el fotógrafo de Berman. Todo el mundo sabía quién era el fotógrafo de Berman, y los cineastas sabían que era Sven Ligtis. Pero con esta película él se hace famoso, porque él gana en Cannes el premio de la Mejor Fotografía, que es un premio que es raro que Cannes lo dé. Se llama el premio de la Cámara de Oro, no de la Palma de Oro, sino de la Cámara de Oro. La Cámara de Oro, sí. Lo han ganado, muy poco fotógrafo, y este es un fotógrafo que lo gana. Entonces comienza a Aguié, que lo contrata a Woody Allen, que lo contrata... Él tiene un... en su libro, él tiene un capítulo que se llama a sí mismo, de Tarkovsky a Hollywood. Que Tarkovsky fue lo que lo llevó a Hollywood. Ha ganado el Oveldi. A Sven Ligtis. A Sven Ligtis. Pero él tenía el Oscar, él había ganado el Oscar por Gritos y Susurros. Sí. Pero era el fotógrafo de Berman. Ah, era el fotógrafo de... O no era el fotógrafo de Gritos y Susurros. Lo que había visto es el tigre. Ah, no, yo vi persona también. Entonces, mira, el sacrificio en la verdadera favorita de Kubrick. De la que más le gusta. Es la película que descubre que tenía en su casa. Sí, el sacrificio tiene un poquito de influencia de Kubrick. Yo puedo sentirlo. Bueno, yo sentí para el de pal de plano a los personas. A los personas, sí. Pero lo cubre también. Sí, yo sentí para el de vainitas Shining. tú es claro cubrik no va a decir que su película favorita no sea una que lo que lo utilice claro pero hay mucho barril lindo o sea es lo que pasa que barril y no es diferente el fotógrafo descubrió un alto es un tipo que es muy clásico aunque cubrir lo ponía hace cosas postmodernas por el de hemos traído y no es casi una película clásica pero las mujeres no son del diablo entonces no funciona exactamente y el mismo personaje no no se redime al final no tiene final de lixo no tiene por qué el otro personaje si se redime el gol pulindón si se redime si deja de ser un llamado el chamaco se redime acá pero que pero al final 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 que se redime porque todavía en el duelo pero debemos hablar de y se han visto el sacrificio que hicieron el sacrificio de ver el club naco en recorte editorial siempre la tengo pendiente siempre pero la que llegó la película en vhs el país es una película que era una leyenda de tarcos que etcétera y recuerdo que dice uno de sus cabecillas que era una película especial una película ideal porque cuando sus casas estaban haciendo bulla él ponía el vhs y comenzaban a dormirse todos con la técnica con las técnicas con las películas con sacrificio en el televisor y que cuando comenzaba la música la gente comenzaba acá en su casa volví el silencio yo lo entrego en verdad bien muy bien pobrecito pero a ver díganme ustedes de la película alguna anécdota o algo que no quiero que Fred hable después de que Fred hable yo me desplayo pero el pueblo votó por Fred ustedes quieren ver el libro apagó la cámara coño pero Fred tiene un plan una vaina mira está en contra de nosotros Fred tiene menos 20 puntos conmigo ya te voy a anotar yo lo mandé por el grupo mira mira como prendía la cámara el único que no mandé fue el de Chris Martin porque lo quitaron de youtube en la maíz 25 minutos ese no lo mandé pero lo voy a mandar a 25 minutos si por favor no pero seguí ese medio corsario y yo lo encuentro esa comentario yo lo encuentro y lo mando yo espero porque hay Chris Marker y Tarkovsky si me va a explicar la película hasta hoy mismo la veo la película es muy clara eso se va a explicar pero la va a explicar pero el hombre no va a hablar el hombre está ahí yo estoy aquí en un intento desesperado leyendo el link que mandó Nanundi para cuando la vean y no la entiendan también hay un link de ese yo mandé varios yo en un grupo mira la película es muy probable que de verdad que sea muy clara el problema es que yo me dormí como tres o cuatro veces me despertaba veía una escena y decía espérate ¿por qué están hablando de María? ¿y por qué? para mí era muy divertido yo me dormía y me despertaba y estaba en una cosa completamente diferente gente en el suelo dando gritos fue increíble ah yo pensé que te iba a decir que te dormía y parecía el mismo lado hablaban cuatro idiomas diferentes o sea yo me despertaba y estaban hablando inglés yo me desperté yo me desperté en un momento después de la vaina de la televisión y de verdad yo juraba por esos próximos cinco minutos que el quinto nivel era era la torre de bobel y yo dije que esto es otro idioma diferente uff a ver me gana el libro y después siguen hablando sueco y yo demonios yo les dije que no era el génesis le puse la por la similitud con el caso de Abraham e Isaac yo sabía que podría haber tú a ver va a ser de Autonomio 43 el siglo 8 no debe estar en Apocalipsis obligado yo siento que está en Apocalipsis sobre cómo la cucaracha logró vencer al gigante esa vaina sigue sí sí está en Apocalipsis definitivamente es que Namnum usted la película yo pensaba que tenía obviamente su cosa religiosa cristiana pero el artículo que mandó Namnum hablaba del del culto a Saturno una vaina que se considera satánica o sea yo no le dije hay mucho porque yo sentía a Platón e incluso también llegué a sentir sentiste a Platón dijeron de Imurgo dijeron de Imurgo sí no no claro no hay que sentirlo te lo dieron de la cara yo sentí a Aristóteles también también tú sientas todo su griego viejo entonces tú también tienes la religión cristiana hay mucho está Leonardo ahí no sé si es muy evidente el cuadro de Leonardo y el el estudio porque el cuadro de Leonardo está perdido no se sabe dónde acabó y la broma es que hacía Otto mucho yo no me acuerdo de quién era a la de Nietzsche sí a la de Nietzsche ahí estaba mucha gente grande ahí sí había mucha gente grande o sea que no era solamente lo escritorio eso tigre no le hagan a Sheffield no no el asunto del eterno retorno de Nietzsche ajá Nietzsche tiña lo quieres escuchar no estás escuchando una bruja pero no sé qué tiene que ver con Nietzsche no tiene nada que ver con Nietzsche no tiene nada que ver con Nietzsche no la película es una respuesta Nietzsche lo de la bruja no la película suelta a la bruja la bruja la bruja está muy claro para el que vio estar que recientemente o sea todos la adoración la adoración a la mujer eso es como una ella era como casi una divinidad ella casi sí porque el mundo se salvo de poder tener esa chica con ella exactamente pero lo de que es una respuesta a Nietzsche eso se frizó se frizó tengo que decir como que el pan ahí se frizó aló te escuchamos no te escuchamos sí te escuchamos pero no te escuchamos ahora sí denme a ver si mi internet está bien te estamos escuchando pero que te dañaste y tienes que repetirlo todo ok oigan que lo que iba a decir que vi un video que decía que es una respuesta a Nietzsche en el sentido de que al principio de la historia el amigo Otto le cuenta al tipo que como que lo de la recurrencia eterna etcétera y el tipo como que reflexiona en su relación acerca de su relación con Dios y él dice como que no existe pero que es como el tipo entra como en un pánico y al enfrentarse a la muerte él intenta reconectar con Dios y por eso él hace el sacrificio y es como un acto de fe para como que volver a reconectar en ese sentido porque él no cuando las cosas andaban bien él él no creía en nada obviamente pero cuando todo se fue a pique como todo buen creyerte de que algún tiro se ponen ahora pero depende que si fue de fe o de desesperación porque si fue una que sea un actor verdadero de fe no es lo mismo que esa desesperación precisamente esa es la pregunta con lo que se tiene que hacer si es desesperación o si es realmente fe tipo de desesperación porque el tipo iba a matar a su chamaco obviamente él dijo hey yo te voy a matar a mi hijo que él no se lo dé por cuestiones de yo pero no lo hizo no lo hizo en un momento él piensa pero después se acusó se entera que no sí pero mientras tanto en lo que estaba orando él dijo yo de mi casa mi familia y hasta a mi hijo llévatelos dos sí efectivamente él reflexiona mucho acerca del miedo a la muerte en un inicio y como tú no debes tenerlo y termina cayendo en lo que él dice que tú no debes tener yo también siento que hay un poco de desesperación en sus acciones sí pero no es solo la muerte recuerden que es el fin del mundo claro 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 porque lo que quizá no se entiende bien en los sueños es lo que está ocurriendo y me gustó mucho cuando veo el documental que veo que Tarkovsky se queja porque él quería imitar Hiroshima y Nagasaki o sea lo que él intentó fue hacer la reacción de un ataque nuclear contra Estocolmo pero no había presupuesto la gente no estaba en eso y luego le ha pasado eso así físicamente su desgano ante eso por eso por eso él metió eso de Japón que el tipo al final estaba usando un un kimono pero no solo un kimono y el árbol el árbol era un árbol japonés la hija la muchacha que dice ah no pero ellos están enamorados de Japón y esa muchacha me daba un un baifa lolita yo no sé yo sentía como que claro que lolita el tío la majaba el tiger la majaba no Alexander el otro no no es más complicado de ahí es bien interesante porque en el documental lo que lo vieron tiene la película viene con una el guión viene con una voz en off la primera versión de la película tiene una voz en off entonces en el documental el que es hecho por el editor dirigido por Andrei Tarkovsky dirigido por Andrei él presenta las escenas con la voz en off que no están en la versión final perdón explíquenme el término eso por favor eso es un narrador ah ok ya es un narrador que va el mismo autor o sea el mismo actor va narrando la historia pero algo que yo quiero entender porque él decidió hacer que la bruja tipo mujer impura se llamara María al establecer que él enseña a la virgen y después él muestra María una una loca una ¿por qué? no entendí por qué él hizo eso ah es uno de los libros que puede porque le tardó es aquí porque hoy son dos libros ¿cuál es el contraste? ¿ese uno de los libros? a ver si alguien lo bueno me imagino que si Carlos no entendió eso o Gabriel no te oye no te oye Quiñones busca un audífono no me oigo Quiñones esto suena como que estoy llamando una radio algo así una radio AM exacto una radio AM chulísimo chulísimo también que al final y al principio él dice como en el principio en el principio y el niño como que al principio él no habla porque tiene el problema en la garganta y después él sí habla el niño está operando de las amítolas eso lo dice el narrador la escena que el narrador está contando no sé no te dicen de que lo operaron pero le dicen que lo operaron o sea el Alexander dice que lo operaron y que no podía hablar exacto y él tiene una jodida banda en el cuello el narrador lo dice que a veces me confunde un poco de la información porque cuando vi el documental y no solamente eso tiene está ilustrado no con escena de la película sino con escena que no salieron en la película exactamente la película esto tiene sí es ayuda muchísimo entenderlo la película le quedó súper largo y tuvieron que quitar varias cosas y eso es lo que quitaron es que están en el documental no importa Tarkovsky tú le haces una película de cuatro horas y yo me la tiro pero por lo menos la entiendo no una película incompleta y te duerme no primera vez que yo me duermo en una película de Tarkovsky y debe ser exactamente por eso yo sentía toda la película que había algo que faltaba yo estaba ¿ya me oyen? sí sí que María entonces era la bruja María era? la anécdota que sí era la que ellos decían que era la bruja sí, María la bruja María con su vice de persona y es bruja cuando entran a la casa lo primero que se puede observar es un una imagen lo primero que se puede observar lo primero que no enseña porque un plano detalle desde el altar de la vida que no es lo mismo y que que hay que estamos pendientes ahí me ocurrió que la película era una obra después te decía ah no mira también es una película te voy a poner un plano detalle de esta cosa te voy a poner un plano en primer plano de esta cara sí es 100% una obra es otro otro plano de persona cuando la segunda trabajadora sale corriendo cuando está llegando otro la otra otra que conoce a otro sí a mí me encanta la película pero hablábamos de la Lolita que la Lolita que es una como una alusión también sí fíjate es el el doctor es el mejor amigo de el crítico pero la esposa del doctor y su amigo están enamorados estamos muy claros no es muy difícil no lo hace cuenta como él no es su amante como él es un amigo él no no es capaz de engañar a su amigo o sea no por la mujer la mujer sí lo haría porque la película postmoderna tiene cosas clásicas esa mujer es el diablo entonces lo que hace la hija es bueno y ya que el tipo dice pues ya que voy a respetar a mi amigo me voy a contar con su hija no con su mujer obviamente eso amistad 101 o sea yo no puedo darme a tu mujer pero tu hija está obviamente dentro de los planes yo no me dormí yo pensaba en qué película pasó eso yo pensaba cuando cuando con 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 oye pero casi el final cuando el tigre dice que se va a postralia que son como tres escenas de que la hija le dice si tú no vas a hacer nada para que él se quede yo sí yo digo y que tú vas a hacer para que él se quede que tú le vas a dar que no le da la madre pero ustedes son ustedes son muy mal pensados no es cierto está bien en en la película extendida se está claro ah porque hay un hay un que nunca existió o sea nunca existió solamente una copia de trabajo nunca existió es lo que dice es lo que se queja Chris Marker en el documental y Tarkovsky se lo dice a Chris Marker que ella debería entender que es una película de Tarkovsky que si tiene que durar tres horas que dura tres horas pero yo no lo entiende entonces la dejan en dos horas y media y él se lleva alguna cosa si ella te encuera ya sabes en uno de esos planos medio ensueñado bueno hay un plano que ella se desnuda y se ve el reflejo en el espejo y hay otro porque ella está corriendo toda una gallina dentro de la casa pero cuando tú ves el documental que está la escena entera no son gallinas son ganso que eso es una imagen o sea los ganso cuando tú ves el documental que está la escena entera esa escena es ese es el final de la película si esa escena es un paneo larguísimo es un travel un travel un travel un travel porque es el dolly sobre la cámara no es la cámara sobre el trípode y en esta escena él está muerto él es el que muere ajá exacto ¿en cuál? en la versión larga en la extended version yo me alegro yo me alegro de que mi la película no me gustó porque está en el documental yo se lo mandé el documental también y por eso el documental le da movie porque hay que verlo para poder entender la película exactamente yo vi el documental por la persona inteligente entonces él si muere el sacrificio es de él y lo que él hace entonces él se arregla todo la mujer no se queda con su amigo sino su amigo se queda con la hija porque hay buen amigo no le va a coger la mujer incapaz incapaz de hacer un hombre se queda con la hija y tú lo das el sueldo ¿tienen que se muere en esa versión? Alexander Alexander esto es una película esa sí es la película o sea al final la niña sale la jovencita sale empujando el ocaso y el tipo no me acuerdo como se llama el doctor le cae a atrás y ahí entonces cada quien queda con quien va a quedar otro queda con la trabajadora María no me acuerdo como que queda todos quedan bien con el niño yo entendí que el niño el niño queda con una pregunta no no el niño no está el niño ¿por qué? pero igual que al final que tenemos el niño tampoco está el niño no está al final el niño está trabajando en el árbol yo duré diez minutos viendo ah pues se murió el chamaquito le prendieron fue para la casa nadie buscó al chamaco y el tigre lo mató y después va a pasar él no está él no está aquí él no está en la casa él quería como dejarnos esa duda Tarkovsky quería dejarnos esa duda y va a ser el Génesis pero ustedes tienen que saber lo mismo que pasa con Borges que Tarkovsky sabe que todos los directores se quedaron en el Génesis y todos los tigres que van ahí está el Génesis a mí no me digan que ahí está ok pero ahí está el Génesis o sea yo soporto el cien por ciento ahí está el Génesis pero el libro no te lo va a dar el Génesis tienen que entender eso porque Tarkovsky sabe que todos los directores se quedaron con el Génesis él no él le diga la vida entera si no me Tarkovsky también los productoros de la película son los que están mal es la productora de Berman peor todavía esa mujer hizo tanta película buena y esto como tú le cortas 40 minutos a la película yo quiero ver ese universo por como 22 minutos nada más no existe dice el director pero es que es el punto tú me estás contando una película completamente diferente a lo que yo vi y toda la escena que no están están en el documental o sea que tú lo puedes ver está bien y la conecta sí exactamente hay que conectarla pero está muy bien a mí me fascinó hacer eso no hombre no eso es marketing eso es marketing malo Chris Marker Chris Marker y Tarkovsky Tarkovsky le explica lo que falta de la película Chris Marker entonces está está súper ah coño ahora tiene sentido todo ajá exacto déjame ayudar a las salvas hasta cruzar el río espérate y que es de mí hasta ahí o sea una película muy bonita sí sí excelente bella preciosa hermosa no te des a la mujer del prójimo ahora imagínate que tú es enterado de que el documental existe cabrón ¿cómo que eso está bien? por ejemplo tú quieres tú preferirías que me hubiera pegado los cuernos que se dé mejor a María la trabajadora que no le duele a nadie porque no porque él se parece tú eres un capitalista entonces el proletariado puede ser oprimido el proletariado puede ser oprimido el proletariado lo oprime igualito porque se dan a María así que no estamos en nada si no eso es cierto claro la película es una ropa espérate no solo se dan a María o me lo da o me voy a mí eso no me funciona a mí esa María estaba diciendo no te importa yo de verdad que no entendí por qué fue esa vaina porque él va para allá porque el amigo le dice que vaya para allá porque ella es la bruja que tiene el verdadero es que eso es un hielo ¿qué? muchas veces que usted ha dicho esa palabra Yeros Gamos Yeros Gamos es una sanjuanera por eso yo le mandé el documental la película es muy ocultista también el documental el reportaje es sobre el satanismo la película es muy ocultista ¿dónde fue eso? ¿dónde fue eso? ¿dónde fue eso? ¿dónde fue eso? ya me acuerdo de los de Yeros Gamos o sea que ella le metió ella le metió a culpante en uno de los títicos se lo bebió y se enamoró puede ser pero que no me da pero no me da porque entonces porque ella se lo cuesta con el tiempo ella le dio eso en el vino en el vino que ella preparó mi pregunta entonces ¿a quién representa Alexander? Rarkovsky ajá pero yo digo si fuera en esa escena específicamente del Yeros Gamos al artista al artista buscando la belleza o sea es bien sencillo esta es la película que al igual que Nostalgia nos muestra que la salvación no está en los caminos normales convencionales el artista puede conseguir la salvación del mundo y es algo de lo Gabriel decía que es algo de lo de de lo de Rilke en la carta del joven poeta si hay hay mucho si tú te fijas hay mucho de Rilke acerca de él le habla como si le fuera Rilke Alexander y resulta entonces cuando se enfrenta con el mundo el mundo terrible que no la tercera guerra la tercera guerra mundial la tercera guerra la colguald pero la que no pasó no es la tercera guerra mundial es por eso los jets que están pasando son los jets soviéticos que están pasando por encima de Suecia para ir a atacar por Europa dice el primer ministro pero hay problema porque nosotros también tenemos cuatro bases y que esas cuatro bases se han atacado o sea se supone que esas están atacadas pero hay cuatro bases y entonces cuando la mujer se da cuenta dice ay mi madre yo me salí de Londres y ahora viene ahora voy a tener que vivir eso aquí y ella se pone mala y comienza a hablar en inglés y por qué habla en inglés porque ella ya es británica o sea eso mira ellos se conocieron él estaba representando a Shakespeare el Shakespeare en Londres y ella se enamora de él y se va con él y para se casa con él y se va para Suecia yo vi eso ah no te había dormido todavía pero es que los cambios de idioma de repente me perdían o está hablando francés un déjà vu al cine club a mí me 29 a mí me encanta cuando hablan mucho idioma ¿por qué? porque es bueno le agrega porque Quiñones es alternativo y la baile extraña son la que le gusta sí exacto o sea yo quiero saber si en tu película Quiñones todo el mundo va a hablar idioma diferente porque sí porque ninguna razón no porque si no probablemente tengan que ver el documental y la película pero vámonos por orden para ver si se ganan fuera Eva París ahora del día para poder lograrlo ¿cuál es el género de la película? no sé llaman lo que dice Movie ¿cuál es el? el género el género el drama ciencia ficción el drama ciencia ficción drama y drama yo lo dije primero drama no es un drama imposible no es que es una comedia es una comedia tiene razón es una película religiosa sí cierto bueno sí es verdad o sea él lo dice en un momento no 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 la película lo dice también la película es muy religiosa y Alexander lo dice ahora tengo voy a orar como nunca he orado en mi vida bueno es un drama religioso y él comienza tirando el padre nuestro y después dice no por esto no que padre nuestro entonces él abre su corazón y ahí cualquier fuerza apoteósica lo escucha que no es Dios por eso que se da a la bruja pero no es de su forma él va donde la bruja exacto él la tira él tira las dos pelotas él tira adiós y por si acaso me voy con la bruja oye que otro le vendió a María como que oh Dios si él se va pero ok oh pero miren ella se llama María vio una bruja está identificada de si es María sí 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 señores María una bruja tengan cuidado no se beban nada de ella como un tipo muy culto habla acerca de este inmortal femenino que era que era algo algo muy oculto porque el mundo clásico rechazó pero las primeras religiones tenían una deidad femenina como consorte del dios principal o como la diosa principal eso por eso vemos la biblia todas estas quejas que le hace el señor a su pueblo de Israel porque está adorando a la reina del cielo pero no está acabando la sí el tiempo y por la brujería por la brujería y el satanismo y el ocultismo y el hierro sigamos entonces dios estaba aquí ya porque la mujer era más poderosa que él tuvo que inventarse mierda oh no panic oh no esto va para YouTube panic nos seguimos en otro sub que Scarlett no ha dicho nada queremos escuchar Scarlett de verdad es verdad y a Fred escribió algo pero no ha abierto el micrófono no Fred dijo que va a ver que va a ver documental tres veces ahora que apaga la cámara que va a parir ahora del día el que le dijo por qué yo me imagino que lo que consigue el por qué es rapa tu madre pero oh